Es curioso ver como el nicho de los videojuegos ha crecido tanto a lo largo de la historia, la creación de nuevos géneros, conceptos y tecnología ha transmutado nuestro hobby favorito, ya sea para bien o para mal, pero algo que ha acompañado a esta evolución es la distinción entre varios sectores, por poner un ejemplo, los usuarios más hardcore en el mundo del gaming no se sienten atraídos por títulos móviles, a pesar de que se trata de videojuegos, su planteamiento y gameplay chocan con los intereses de este sector, y así podríamos encasillar a muchos otros, y aunque existan las excepciones, la verdad es que cada sector adentro del gaming está muy claro, a su vez esto también aplica para las empresas, pues compañías como Nintendo se han ganado ese prestigio como una empresa más familiar, en cambio del otro lado de la moneda está Rockstar, una desarrolladora que se ha metido en miles de polémicas desde la fundación y ha sido el principal proveedor de juegos de clasificación M, siendo este el caso, uno pensaría que Nintendo no tendría ninguna relación con las empresas, y más con su icónica saga GTA, sin embargo a lo largo de la historia han existido algunos intentos de llevar la experiencia de un GTA a las consolas nintenderas, con resultados bastante mixtos, el día de hoy vamos a dar un repaso por algunos de esos proyectos y vamos a ver por qué nunca se ha podido crear un GTA decente en uno de estos sistemas, sin nada más que decir, comencemos. Antes que nada debemos de analizar la saga GTA y a Nintendo por separado, para ver por qué estos dos chocan a la hora de intentar entablar una relación, por una parte está Nintendo, la empresa salvó la industria del videojuego allá por los años 80, todo gracias a una estrategia de marketing bastante ingeniosa, verán. Antes de la llegada de Nintendo a América, el mayor exponente del videojuego era Atari, durante esta época había nulo control sobre la calidad y el tipo de contenido que podían tener sus juegos, siendo que para efectos prácticos solo nos centraremos en el contenido, juegos de índole adulta y algunos más escabrosos se podían encontrar con relativa facilidad para la consola, en esta época también se lo consideraba al videojuego como un juguete o un mero entretenimiento para niños, de ahí el gran escándalo de los títulos para Atari, bueno, que después de la crisis del 83, Nintendo hizo una clara división entre lo que era entretenimiento para adultos y para chicos, siendo la NES un sistema lo más familiar posible para recuperar la confianza de las personas. Evidentemente la jugada le salió perfecta y estableció ese estatus con el que muchos lo conocimos, una empresa que se dedicaba a lo familiar de videojuegos, por el otro lado estaba Rockstar y GTA, siendo este último creado en 1997, y para esta época ya habían pasado 12 años desde que Nintendo había aparecido en nuestras tierras, 12 años donde llegarían nuevos géneros, y donde títulos como Doom y Mortal Kombat demostrarían que los videojuegos no solo estaban pensados para entretener a niños, abriendo más esta amplia cama de juegos, bueno, que GTA fue uno de esos juegos que salió beneficiado con esta nueva ola de juegos clasificación M, solo que había un pequeño detalle, el juego fue pensado estrictamente para la PC, ya que los desarrolladores no pensaban que habría un público de consolas interesados en el juego, pero fue todo lo contrario, las bases con las que se creó Grandefauto enamoraron a los jugadores de la época, nunca había existido un juego de mundo abierto que nos diera las libertades que nos ofrecía Rockstar, claro la cámara era de vista aérea y la verdad no había mucho que hacer, pero para esos años era una completa revolución, pronto se vieron en la necesidad de crear una versión para consolas, siendo que la empresa DMA The Sim sería contratada para hacer un port, pero aquí es donde inicia toda la historia, para 1997 existieron dos claros candidatos para llevar a las pantallas de los hogares a GTA, la Playstation 1 y la Nintendo 64, ambas con múltiples puntos a favor y en contra, sin embargo DMA decidió que la N64 era la opción más óptima para hacer el port, la razón más determinante era que el procesamiento gráfico de la Nintendera era superior al de la Playstation 1, dando más libertad a los desarrolladores para jugar con la vista aérea y los modelados en 3D, cosas que se perdían no pasaban desapercibidas en la versión de PC debido a las limitantes técnicas, así es, Nintendo iba a ser el padrino de GTA en consolas, de hecho se tenía pensado que este y futuros proyectos fueran exclusivos para la gran N, sin embargo había un problema, la reputación de Nintendo había establecido un público concreto en la consola, si bien durante años se demostró que cualquier género era bienvenido en el sistema, la verdad es que las ventas no se comparaban con juegos más desenfadados, tan solo hay que mirar el top 10 de los más vendidos de la N64, solamente el GoldenEye 007 es el único con una clasificación mayor a E, por eso es que al último se optó por lanzar el juego en la competencia, la Playstation, si bien esto significó el sacrificio técnico y la oportunidad de conseguir un lugar estable en la industria, porque recordemos que estamos hablando del primer GTA, la verdad es que la decisión fue la mejor económicamente hablando, esto también sentaría las bases de cómo se manejaría la saga y la empresa, dejando de lado esa idea de hacer GTA un videojuego exclusivo. Aunque nunca haya salido, Nintendo no se quedó de brazos cruzados, pues una vez lanzado en consolas comenzó a ganar mucha popularidad, de ahí nació la necesidad de quererlo en alguno de sus sistemas, pero la solución que hallaron no dejó a nadie conforme, en el mismo año la versión de Game Boy Color se le da a la luz, un porque intentaba traer todo el mundo del clásico GTA a una portátil pero fracasando en el intento, por lo menos monetariamente hablando, pues a pesar de las limitantes el juego conservaba mucha de su esencia, incluso estaba relativamente completo, solo se sacrificó la cantidad de autos y peatones, los modelos en 3D y algunas misiones, pero en general era disfrutable, en su momento la prensa especializada aplaudió el port y sus hazañas técnicas, sin embargo este no era el GTA que el público esperaba, todos querían la versión del 64, querían la experiencia completa y eso se vio reflejado en sus tibias ventas, este curioso comienzo a la relación de GTA y Nintendo, marcaría las siguientes colaboraciones, pues pareciese que ambos nunca podían congeniar, no porque no tuvieran una buena relación o algo parecido, sino por los factores externos al desarrollo del juego, ya entrando la década de los 2000 la saga había cambiado mucho, tras dos primeras entregas que se habían consolidado como clásicos adentro del catálogo de la play 1, para el tercer juego se tenía una visión mucho más ambiciosa de lo que un GTA debía ser, así es para 2001 se dio el salto del 3D y marcaría la etapa de oro de la franquicia, GTA 3 era una completa revolución en cuanto a mundos abiertos se habla, pasaba de una perspectiva aérea que limitaba la vista del jugador, a una cámara en tercera persona que nos daba un nivel de inmersión único, no vamos a hablar de todas las cosas que hizo bien en su momento este juego, solo nos quedaremos con que este fue el comienzo de la saga como un ícono adentro del gaming y que hubo una segunda fiebre por GTA, una que resentía más en los bolsillos de Nintendo, pues aunque lo quisieran los Gamecube no podrían soportar el juego debido al nuevo almacenamiento del formato de sus discos, así que se optó por volver a apostar por una portátil, en esta ocasión fue la Game Boy Advance la que tuvo el honor entre comillas de tener un juego de la saga GTA en su catálogo y decimos entre comillas porque fue un desastre, para este punto la vista aérea ya estaba desfasada, así que nadie vio con visto bueno esta decisión, el nivel de contenido era sumamente reducido a comparación y sobre todo no era un porco como tal, era una reinterpretación de los primeros dos GTA el cual tomaba muchos de sus elementos y los mezclaba para hacer una historia nueva, simplemente este juego no fue para nada lo que la gente esperaba como respuesta por parte de Nintendo, el título era decepcionante para los estándares de la compañía y no había un verdadero atractivo para jugarlo, lo único rescatable del mismo es que es canónico en la línea temporal de GTA 3 y Liberty City Stories, de ahí en más no hay muchas razones para probarlo, 5 años tuvieron que pasar para que Nintendo se volviera ni Marathon siquiera volteara a ver la saga, para este punto muchos habían cambiado adentro del gaming, la forma en cómo se consumían los videojuegos era diferente en cierta medida, por una parte estaba la alza a la demanda por un procesamiento gráfico más alto, el realismo vendía muchísimo más pues la séptima generación de consolas fue la que nos abrió paso al fotorrealismo y gráficos detallados, claro que con las limitantes de su época y es curioso pues por otra parte estaba Nintendo quienes decidieron no competir en esta carrera técnica por los gráficos y mejor decidieron apostar por la experiencia del jugador con la Wii, evidentemente esto solo los dejó fuera de mucho proyecto importante que estaba moviendo la industria del videojuego y si sabemos que la Wii fue la consola más vendida de esa época pero es innegable que existían juegos que estaban vendiendo millones y superaban sus números en cuanto a copias vendidas, tal es el caso de Call of Duty o GTA que para esta fecha ya estaba estrenando una cuarta entrega numerada que se veía fenomenal, evidentemente la Wii jamás podría tolerar las especificaciones tan demandantes del juego, incluso a la 360 le costaba correrlo así que se optó nuevamente por un juego portátil, a pesar de los primeros dos intentos de la gran nene sabía que tenía un factor a su favor, la popularidad de la Nintendo DS, pues si bien las Game Boys vendían millones nada se le comparaba al éxito de la DS y esto creó la suficiente confianza para apostar en un proyecto así, Chinatown Wars fue el resultado de toda esta etapa tan curiosa, claro que esta también salió para la consola de la competencia, la PSP, sin embargo se dejó en claro que el juego fue pensado principalmente para la DS tanto a nivel gráfico como mecánico, pues se demostró que la PSP no tenía la necesidad de correr un juego con perspectiva aérea, siendo que podía con Liberty City Stories sin ningún problema, aparte que algunas mecánicas como el transporte de sustancias estaban planteadas para un panel táctil, así que la versión para Sony solo fue una consecuencia no prevista del proyecto de Nintendo, pero bueno, en su momento se llegó a criticar bastante que un GTA saliera de una consola de Nintendo, siendo que las versiones para Game Boy pasaron tan desapercibidas que muchos no conocían de su existencia, así que para muchos este era el primer GTA que sacaba Nintendo y como dijimos las críticas iban desde la pésima perspectiva, la carencia de muchos elementos vistos en la era 3D y sobre todo, el que una empresa familiar sacara un producto tan violento para una consola para niños, si en su momento este proyecto lo tenía todo en contra pues parecía que nada le daba el visto bueno y tampoco acarreaba un buen historial con sus antecesores, sin embargo no solo resultó que el juego era decente, sino que era un buen GTA, su perspectiva a pesar de que a muchos no les gustara por estar acostumbrados a los juegos en 3D era bastante intuitiva y era un guiño a los primeros juegos que muchos fans apreciaron, a pesar de simplificar las mecánicas de apuntado, manejo y gestión, se sentían naturales y acordes con el juego, después estaban sus añadidos, mecánicas como la transacción de sustancias, algunos minijuegos y nuevas armas eran novedades bienvenidas adentro de la saga y por último estaba la historia, que diferencia a los últimos GTA portátiles, en esta ocasión se le dio un enfoque más profundo donde se veía la intención de desarrollar una narrativa, todo en este GTA era bueno, diferente pero bueno. Tras el éxito de Chinatown Wars y su estatus como un GTA diferente, Nintendo nunca volvió a sacar otro título de la franquicia en sus consolas, claro exceptando la Trilogy Edition, pero ese es un caso aparte, ya que aparte de tratarse de juegos de hace de más de 10 años, los mismos estuvieron en todas las plataformas, así que ya nunca hubo otro proyecto de ese estilo, lo cual nos deja con una pregunta, ¿por qué nunca existió un GTA como tal en Nintendo? Bueno, eso se debe a dos factores, el primero fue su reputación, como ya dijimos, GTA aunque no lo parezca es una saga muy polémica e incluso repudiada por muchos sectores, y eso pudo haber repercutido en el público objetivo de la empresa en aquellos años, claro que las cosas han cambiado hoy en día y se pueden encontrar títulos iguales o más fuertes en GTA en la eShop, y el otro factor fue la potencia gráfica, si nos ponemos a analizar las consolas que ha sacado Nintendo en los últimos 20 años, notaremos que todas siguen una constante, la poca capacidad tráfica, simplemente Nintendo se dio cuenta que no necesitaba de esta característica para hacer que sus juegos fuesen entretenidos y vendieran, decidió apostar por otro tipo de experiencia y eso lo vemos hasta nuestros días con la Switch, evidentemente eso da poco lugar a que un juego de las dimensiones como lo es un GTA, simplemente las condiciones externas al desarrollo hicieron que esto fuese una tarea imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!